Música Hoy es un día bien importante Le entregamos un reconocimiento a una mujer policía A una doctora Le entregamos un reconocimiento a una trabajadora Y así, diverso Yo en lo particular, creo que es la mejor manera De destacar esta fecha Estimulando a las mujeres Resaltando lo importantes que son Para la vida del país, del mundo y de Guerrero Un aplauso Y reconocimiento Esto es lo que hay que reconocer Esto es lo que hay que destatar La capacidad de organización Eso, la capacidad, la fuerza para salir adelante Muchas gracias Muchas gracias Que viva México Que viva Guerrero Muchas gracias Que viva México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!